Vais a escuchar Cacú capítulo 95. Sobre las alas de las águilas. Predicado el domingo, 21 de marzo, de 2010, por la mañana, en Alchame, Avillán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 95. Sobre las alas de las águilas. Bien, voy a leer la segunda pregunta en la predicación Cacú 63, y la pregunta es, ¿puede un hombre ser salvo aparte del mensaje que predicas? Esta es la pregunta que me hacen más y de todas partes, y es una preocupación para muchas personas. Si hoy alguien puede ser salvo aparte del mensaje que yo, el profeta Cacú Filip, predico, entonces soy un mentiroso. Y el ángel y el cordero que me aparecieron el 24 de abril de 1993, son demonios. ¿Cómo alguien puede ser salvo aparte de Noé? Si Cornelio puede ser salvo aparte de Pedro, que tenía las llaves del reino de los cielos, entonces el cristianismo es falso. Pedro no murió sobre la cruz del Calvario, pero, para él, Pedro, quien tenía las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos. Cacú Filip no murió sobre la cruz del Calvario para ustedes, pero es él, Cacú Filip, quien tiene las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos para su salvación en esta generación. La congregación dice, amén. De vez en cuando, y sobre todo durante las evangelizaciones y los cultos, no olviden referirse a esto a causa de los que no conocen el mensaje. Bien, para la casa de Katadji, donde vivo ahora, hice el reparto, y este reparto es para siempre, hasta después de mí, excepto si yo mismo digo otra cosa en una predicación. Ven, la casa nos costó más de 100 millones de francos, CFA, y ningún pariente me dio un solo céntimo. Hasta el terreno es mi propiedad privada, gracias a ustedes. No es un bien familiar. Y después de siete pequeños años de ministerio, aprovecho la ocasión para decir a los pastores y profetas de iglesias que, si Dios les envió realmente para una misión sobre la tierra, no necesitarán mendigar en la presidencia y demás para edificar un templo o una casa de más de 100 millones. Todas las puertas de esta casa son enteramente a los hermanos y hermanas del mensaje, y ningún pariente, hasta después de mí, vendrá para reivindicar cualquiera que sea, y hasta mi hijo o mi hija, después de mí, no podrá decir a un hermano que salga de este patio o de esta casa, todo lo que adquirí por este mensaje, esto pertenece a los hermanos de este mensaje. Por ejemplo, en el primer piso, las dos puertas de ambos lados les di a los pastores y predicadores y a todos los que vendrán del exterior, y lo decidí para siempre. Lo que mi hijo o mi hija obtendrá después de mí, con el sudor de su frente, esto le pertenece. Pero todo lo que obtuve por este mensaje, esto pertenece a los hermanos y a las hermanas del mensaje. Es su propiedad, y todas las veces que vendrán aquí, hasta después de mí, están en su casa. La congregación dice amén. Bien, ahora tengo también dos preguntas después de las que hablaré de muchos apuntes. La primera pregunta, alguien me preguntó, profeta, al hermano Branham Dios le dio dos señales, ¿y a usted? Le pregunté simplemente si Dios da dos señales a cada profeta que envía a la tierra. Si no, deseo saber las dos señales de Dios a cada profeta de la Biblia. Muéstrenme las dos señales de Isaías, las dos señales de Jeremías, las dos señales de Abacuc, Sofonías, Daniel, y luego les mostraré las mías. La congregación dice amén. Estos sombran amistas, apenas comencé a predicar en 2002, que como en primera de Reyes 13, los oía decir esto. Pero en la tercera visión de 1993, ¿qué tipo de voz era? Cuando la voz te estaba hablando, había una luz sobrenatural por encima de tu cabeza. Cuando sentiste el Espíritu Santo, te aparecieron llamas de fuego o lenguas de fuego. Hasta tal punto que Eric Mukoko, un aventurero congolés, me dijo que yo podía haberles consultado en 2002 antes de comenzar a predicar. Otros decían, si dices que eres un profeta de Efesios 4.11, te invitaremos a predicar en nuestras congregaciones. Pero, ¿son mis predicaciones las de un profeta Efesio? Es como si me dijeran, di que la lengua que hablas no es el francés y, sin embargo, es el francés. La segunda pregunta es, hermano Philip, William Branham pidió que su vieja Biblia fuera entregada a su hijo José. ¿No es así, José, que debemos seguir? No sé lo que quieren decir, pero Pablo también había pedido que su vieja Biblia fuera entregada a su hijo Timoteo. Lutero había pedido que su vieja Biblia fuera entregada a su hijo Melanchthon. Juan, sobre la isla de Patmos, había pedido que su vieja Biblia fuera entregada a su hijo Policarpio. Si fueran sensatos, me pedirían más bien lo que quiso decir William Branham, porque un ministerio de profeta mensajero no puede ser legado como herencia. Ven, de una iglesia a la otra, todas ellas son semejantes. Todo al decirles, yo no puedo creer en un hombre. Ellos le citan Jeremías 17.5. Ahora bien, Jeremías es un hombre. Y ellos siguen a pastores que les ponen bajo penitencias. Están llenos de ignorancia. Recientemente un católico me estaba diciendo, pueden decir que su profeta es grande, pero cuando dicen que es más grande que el Papa, digo no. Le dije, Señor, cuando usted dice que el Papa es más grande que yo, el profeta Cacofilip, ¿es ante Dios o ante los hombres? Él dijo ante Dios. Y le dije, espere, Señor, deseo aún saber algo. La Biblia, el profeta y el Papa, ¿cuál es tu absoluto sobre la tierra? Dijo, es la Biblia. Dije, ¿y el Papa, cuál es su absoluto? Dijo, es la Biblia. Y dije, pero ¿cómo pues el profeta mensajero a quien Dios habló directamente y escribió la Biblia? Puede ser más pequeño que el Papa que explica la Biblia que el profeta escribió. Y le dije, Señor, el profeta y el Papa es simplemente el maestro y su esclavo infiel. La congregación dice, amén. Muchos de los católicos piensan que es el Papa quien es más grande que el profeta, mientras que el Papa es un sumo sacerdote, pero un falso sumo sacerdote. Todo presidente o fundador de iglesia es un sumo sacerdote, pero sin profeta mensajero, son solo fundadores de becerros de oro. Todo sacerdote debe hacer eco de lo que el profeta mensajero de su tiempo dice. Y hoy, los sacerdotes del Antiguo Testamento son los ministerios de Efesios 4.11. Todos los pastores, obispos, reverendos, apóstoles, evangelistas y maestros son los sacerdotes de la Nueva Alianza. Y aparte del profeta mensajero, son fundadores de becerros de oro. La congregación dice, amén. Bien, el primer apunte concierne a los pastores y predicadores. En el bautismo, ellos deben pedir ciertas cosas. Si ocurre, por ejemplo, que un hombre o una mujer había engañado a su cónyuge en el pasado, debe confesárselo antes de recibir el bautismo. Y siempre en los apuntes, un adepto a la doctrina de Yeshua Hamashia, me dijo, profeta, en Costa de Marfil, su nombre es Cacufilip. ¿No es eso? Le dije, sí, señor, eso es. Él dijo, ¿y si usted llega a China, su nombre cambiará? Dije, no, señor, será siempre Cacufilip. Dijo, ¿pero cómo pues quiere usted que el nombre de nuestro señor Yeshua Hamashia cambie de un país al otro? Dije, señor, llegando a China, yo seré exactamente la misma persona porque soy un hombre. Pero, ¿está usted de acuerdo conmigo que él, el señor Jesucristo, puede aparecer bajo el aspecto de un chino o de cualquier otra raza de la tierra porque él es Dios? La Biblia dice que apareció muchas veces bajo diversas formas. Marcos 16, 12 dice que después de estas cosas, él apareció bajo otra forma a dos de sus discípulos que no le reconocieron. Él puede aparecer bajo la forma de un hombre. Él puede aparecer bajo la forma de un ángel. Él puede aparecer bajo la columna de fuego o de la columna de nube porque es Dios. Pero yo no puedo hacer esto porque soy un hombre y es por eso mi nombre no quizá haya cambiado. La congregación dice amén. Entonces este hombre marcó una pausa y dijo, sí, puede aparecer bajo diversas formas. Y dije, pero si puede aparecer bajo diversas formas, entonces dígame por qué como chino, él no puede tener una denominación china. Ven, le dije, él puede aparecer bajo el aspecto de un francés, un indio, un africano y aún lo soy tal vez yo que te estoy hablando. La congregación dice amén. Y le dije, señor, ¿cuál le parece más difícil? Tener una denominación china o aparecer bajo la forma de un chino. Y él estaba allí sin saber qué decir. Y aquí ya hay dos tendencias opuestas. Una bautiza en el nombre de Yeshua Hamashia, mientras que la otra bautiza en el nombre de Yeshua Mashiach. Uno dice Yeshua, la otra dice Yahuah, la otra dice Yahuah, y así sucesivamente. Ven, en la confusión, porque no siguen un profeta vivo. Pero poco importa cuánto esta revelación es gloriosa, en el momento que no viene del profeta mensajero, es un silbido de serpiente y los hijos de Dios estarán lejos de esto. La congregación dice amén. Bien, el lado de Gabón, el hermano Mibuyi, tuvo pruebas que en realidad no eran pruebas para un pastor del clamor de medianoche. Pero no prevaleció. Cuando digo que los pastores branamistas y los grandes maestros de la Rosa Cruz son como las dos caras de la misma moneda y que sus templos son logias místicas, hablo de todos ellos sin excepción. Y aunque haya sus parientes entre estos branamistas, díganles esto. Y si ellos se presentan a ustedes con la policía o les citan ante la justicia, saben que están delante de sus fariseos del siglo XXI y sus soldados romanos. Y les digo que ellos harán esto. Los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no nos persiguen porque el tiempo todavía no ha llegado. Pero esto se encuentra en su sangre porque son descendientes de fariseos, saduceos, helenistas, celotes, así sucesivamente. La congregación dice amén. Pero el Señor Jesucristo nunca llevó a los fariseos ante Pilato o los soldados romanos y un cristiano jamás lo hará. La congregación dice amén. Bien. Como información, otra iglesia acaba de creer en Congo, Kinshasa, en la ciudad de Bunia, en el Ituri y siempre en Congo. Anoche yo estaba hablando con un joven congolés. Dijo, profeta, ¿cuál es la diferencia entre el llamamiento y la comisión? Y dije, si te digo, mi siervo, ven, es esto lo que se llama un llamamiento. Ahora, ¿quiere decir esto que debes ir a hacer algo? Dijo, no, profeta. Dije, ¿debes estar tranquilo y esperar la comisión? ¿O debes echarte a ayunar y a importunarme para que te envíe? Dijo, creo que hay que esperar tranquilamente. Dije, ¿durante cuánto tiempo? Dijo, no sé, eso depende del que va a enviarme. Y dije, ¿contestaste bien? Sin embargo, no ponen esto en práctica. ¿Ven? Nada deben hacer antes de la comisión porque es la comisión la que les dirá lo que deben hacer. Pero si les digo a usted, señor, vaya a comprarme tal cantidad de tal cosa, he aquí la comisión. Y ahí, cuando usted va, está en orden. No tiene usted que ayunar ni importunar a Dios. Cuando Dios me llamó el 24 de abril de 1993, si tres años después de esto yo dijera, tres, eso es perfecto, ¿qué es lo que estoy esperando? Las almas se mueren, no sería lo que soy hoy. Y si yo dijera cinco años después, ya está, me voy, eso sería falso. Siete años después yo dijera siete, es el cumplimiento, me voy, eso sería falso. Ven, ¿por qué mató Moisés a aquel egipcio? Fue porque anduvo antes del tiempo. William Branham rectificó algunas de sus predicaciones diciendo, por ejemplo, que en Apocalipsis 6, el jinete del primer sello era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque anduvo apresuradamente. Pero aquí, el mensajero no podía hacer esto, porque este es la gran águila. La congregación dice, amén. Bien, voy a leer ahora Éxodo 19, 4. Hablaré del tema sobre las alas de las águilas. Amén. Cuando se habla de tal tema, eso hace pensar, o nos hace volver a Moisés, Isaías y demás, sino también a Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14. Amén. Dios se hace representar por el águila. De todo lo que vuela, el águila es la más poderosa. Lo que a un hombre le cuesta ver a 400 metros, un águila lo ve distintamente a 1,600 metros y puede volar hasta de 4,000 metros de altitud. Entonces, es evidente que Dios se sirva del águila para hacer volver los hijos de Israel a su patria. Dios no se sirve de los papas, sino de las águilas. Y en 1947, los judíos volvían a su patria llevados por los aviones y el profeta Isaías, viendo esto de muy lejos, por encima de las nubes, dijo, vuelven sobre las alas de las águilas. No sabía que un día los bisnietos de Tubalcaín realizarían tal hazaña, haciendo volar toneladas de hierro a miles de kilómetros de altitud, toneladas de hierro en el aire, transportando centenas de personas a la vez, dijo, vuelven sobre las alas de las águilas. Eso es correcto. Está escrito aquí, al revés del libro. Amén. El profeta vio algo como un águila que volvía, y Dios le dijo, es Israel quien vuelve a su patria. Y él dijo, sobre las alas de las águilas. En el momento de dispersarse, ellos se dispersaron hacia el este, el oeste, el norte y el sur, y hacia todas las naciones e iglesias de la tierra. Pero en el momento del regreso, vuelven hacia un solo lugar, conforme a la visión del águila, que los lleva sobre sus alas. La congregación dice, amén. Y Noemí se enteró de que Dios había visitado su patria. Ella volvió como Israel, sobre las alas de las águilas. Ahora, fíjense en esto. Uno de los pasajes que a mí me gustan en el Antiguo Testamento, es Oseas 12.14. Y Oseas 12.14 en el Antiguo Testamento, corresponde a Apocalipsis 12.14 en el Nuevo Testamento. Por el otro lado, fue sobre las dos alas de un gran águila, que Dios hizo su vida a Israel, fuera de Egipto. Y esta águila es Moisés. Los profetas son águilas. Moisés es un águila. Jeremías es un águila. Isaías es un águila. Daniel es un águila. Cada profeta es un águila. Hay cuatro ministerios, y cada ministerio es identificado por un animal. Y el animal que identifica al profeta, es el águila. Éxodo 19.4 dice, que Israel salió de Egipto, sobre las alas de las águilas. Y por este lado, la Biblia no dice sobre las alas de un águila, sino sobre las alas de la gran águila misma. La congregación dice, Amén. Y Apocalipsis 12.14 dice, que a finales de los tiempos, Dios enviará a la mujer, la más grande de todas las águilas. Hay un testimonio divino en el Antiguo Testamento, el de Mateo 11.7 al 9, hablando de Juan el Bautista, y otro testimonio en el Nuevo Testamento, el de Apocalipsis 12.14, como en Apocalipsis 19, la Biblia dice en Apocalipsis 12.14, que este profeta que llevará a esta mujer al desierto, desempeñará el papel de la gran águila misma. La congregación dice, Amén. La Biblia dice que Jesús mismo se mostrará a los judíos, ellos lo verán, verán los clavos en sus manos, y llorarán, y se lamentarán de él. Sin embargo, no es el Señor Jesús mismo, de manera literal, pero es a través del ministerio de Elías y Moisés, según Apocalipsis 11. Al fin del Antiguo Testamento, el don más grande fue envuelto y enviado para presentar al Cordero, y en este fin de los tiempos, Dios envía a la iglesia un don envuelto. La congregación dice, Amén. Por el otro lado, fue sobre las alas de un gran águila, sobre las que Dios hizo su vida a Israel, de la Babilonia física, lejos de la cara de los observadores de estrellas, ven. El horóscopo y las Biblias, Tove, King James, Thompson, Scofield, Luis Segón, eso es como la mano izquierda y la mano derecha, la Rosa Cruz, es la hermana gemela, de cualquier iglesia católica, protestante, evangélica, o branamista. Si pequeña que sea esta iglesia, son dos caras de una misma moneda, y ambas caras de una moneda, no se parecen necesariamente. La congregación dice, Amén. Y el que puede entender, entienda. El mensaje del profeta Cacú Filipe, consta de más de 100 predicaciones, en versión escrita, y audio, y más de 20 entrevistas video. Podés obtenerlas gratuitamente, en el sitio www.philipcacú.org, o en versión Android, en Google Play. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.